Casi sonaban las doce, cuando llegó aquel vaquero De sencillo en su caballo, y se quitó su sombrero Venía a pasarse la noche, con la más linda del pueblo Estaban recién casados, salía a trabajar tres días Bajó ardiendo en deseos, por la mujer que quería La muerte andaba rondando, y nadie la presentía Estaba llociendo fuerte, con el goteo se arrullaba Porque no se percataron, cuando el vaquero llegaba Un relámpago alumbró, a dos cuerpos en la cama El odio cegó su mente, con rabia les apuntaba Se oyeron detonaciones, hasta acabarse las balas Querían cobrarse lo pensa, eso era lo que él pensaba Cuando descubrió los cuerpos, hizo morir de tristeza Primero abrazó a su esposa, después a su madre muerta La tempestad de la noche, les regaló una sorpresa Su madre por la distancia, muy poco lo visitaba Y se sentía temerosa, si el cielo relampagueaba Por eso durmieron juntas, por sentirse acompañadas Después que las enterraron, se oyó un disparo a lo lejos Se presentía la tragedia, por los acontecimientos En donde se oyó el disparo, estaba el vaquero muerto Traigo una cruel decepción, es por una razón En el alma arraigada Por eso es que tomo yo, mucho vino y licor Por olvidar esa ingrata Soy brasero y cumplidor Y así como me ven, yo gané mucha plata Y toda se la mandé, a mi mujer infiel Y hoy con otro la gastar Dios mío, dime qué haré Y me regresaré, otra vez de brasero Mis tres hijitos te harán Con su madre tan cruel Y amante de un cartero Esto ya no es para amar, mis amigos la ven con ese hombre paseando Yo no es para amar, mis tres hijitos te harán Yo no la quiero ni ver Y con otro la gastar Dios mío, dime qué haré Y me regresaré, otra vez de brasero Mis tres hijitos te harán Con su madre tan cruel Y amante de un cartero Ayer me iré a la chiquilla Ya convertida en mujer Ya convertida en mujer Aquella que cuando niña Me dijo lo quiero a usted Le dije que tú eres bonita Pero te falta la edad Ya llegará tu momento Que sola puedas volar Agua salada probé Porque sus ojos lloraban De sus mejillas seque Sus lágrimas con mis labios Agua salada probé Porque besé su mejilla Un beso le regalé Porque lloraba Porque lloraba la niña Y no lloraba el amor Y échale bonito Alpesa 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 porque de nuevo lloraba, yo soy un atardecer y tu una linda mañana, agua salada robé porque besé su mejilla, un beso le regalé como cuando era chiquilla y tu una linda mañana, agua salada robé cuando el sol moría, me dije que no se fuera ya secando sus ojos bonitos, lloraba porque me iba a dejar ahora que te vas, me quedo solo triste en esta soledad, sé que siempre me quisiste si yo pudiera saber, lo que mañana pasará si tu cariño no está, en mi no habrá felicidad como si tu cariño no está, en mi no habrá felicidad Si yo pudiera saber, lo que mañana pasará Si tu cariño no está, en mí no habrá felicidad Si yo pudiera saber, lo que mañana pasará Si tu cariño no está, en mí no habrá felicidad Si tu cariño no está, en mí no habrá felicidad Voy a brindar por ti, aquí en mi soledad Pensando en tu cumpleaños Sin acordarme más, que el fuego y el dolor Me hicieran tanto daño Voy a brindar por ti, sin acordarme más Lo mucho que he sufrido No quiero reprochar, que culpa tienes tú Si te invadió el olvido Amada mía, que los cumplas feliz Mi eterno amor, que jamás el dolor Te cubre el alma, que los cumplas feliz Y te acompañe, Dios Y te acompañe, Dios Voy a brindar por ti, por tu felicidad Por todos tus deseos No quiero que el dolor No quiero que el dolor me empuje a hablar de más Y a maldecir tus besos Como quisiera hoy Aprisionar el sol Adentro de esta copa Después correr a ti Y en un beso de amor Y en un beso de amor Dejártelo en la boca Que los cumplas feliz Amada mía Que los cumplas feliz Mi eterno amor Mi eterno amor Mi eterno amor Que jamás el dolor Te cubre el alma Que los cumplas feliz Y te acompañe, Dios Y te acompañe, Dios Pido que cuando me muera No me lloren, por favor Y me sigan con canciones Hasta llegar al panteón Amigos y familiares Cántenmelas Cántenmelas, por favor Y me lleven con la banda Hasta llegar al panteón Veinte mujeres hermosas Al panteón van a llegar Todas vestidas de negro Mi cajón van a rodear Unas lloran Unas lloran de tristeza Y otras de dolor sincero Y una, si no me equivoco Le están llorando al dinero Cuando me estén sepultando No me tengan compasión No me tengan compasión Cántenga vino barrera También es toro rabo Mi vallecito querido Pueblo que yo tanto quiero Es un pueblito apartado Del estado de guerrero Veinte mujeres hermosas Al panteón van a llegar Todas vestidas de negro Mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza Y otras de dolor sincero Y una, si no me equivoco Le están llorando al dinero La vida 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 Señores pido permiso Pa' cantar este corrido Lo que le pasó a un troquero En la sierra de Saltillo Al cruzar la guardarraya De Coahuila y Nuevo León A una muy hermosa joven El troquero levantó Le pregunta por su nombre Y el rumbo que ella llevaba Vengo a ver a mi familia Que hoy espera mi llegada Ves aquellas lucecitas Que se divisan allá Ese rancho de mis padres Y ahí me voy a bajar Cuando pases esa loma Maneja muy con cuidado Hay curvas muy peligrosas No te vaya a pasar algo Acércate aquí a mi lado Pa' darte una acariciada Cuando vengas de regreso Te levanto de pasada A los tres o cuatro días Que el troquero regresó Se detuvo en aquel rancho Y por ella preguntó Señor pásele pa' dentro Déjeme explicarle yo Esa joven que usted busca Hace un año Hace un año que murió Hace un año en estas fechas En esas curvas chocó Se alcanzó a salir del carro Y un poquito Y un poquito caminó Desde entonces se aparece Pero ya sin esperanza Haciendo siempre el esfuerzo De llegar hasta su casa Ya con esta me despido Esta es una historia cierta Esto le pasó a un troquero Que le dio raya a una muerta No vale nada la vida La vida no vale nada Comienza siempre llorando Y así llorando se acaba Por eso es que en este mundo La vida no vale nada Bonito león guaracuato Su pelea con su jugada Ahí se apuesta la vida Y se respeta el que gana Ahí en mi león guaracuato La vida no vale nada Caminos de Guanajuato Que pasan por tanto pueblo No pases por Salamanca Que ahí me hiere el recuerdo Vete rodeando veredas No pases porque me muero El Cristo de su montaña Del cerro del cubilete Consuelo de los que sufren Adoración de la gente El Cristo de su montaña Del cerro del cubilete Caminos de Santa Rosa La tierra de Guanajuato Ahí no más la lomita Se ve en Dolores Hidalgo Yo ahí me quedo paisano Ahí es mi pueblo adorado Oh, 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 oh No pases por la gente O sea, oh, oh Como te extraño mi amor, porque será Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Ese destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor despierto y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Como te extraño mi amor, porque será Me falta todo en la vida si no estás Como te extraño mi amor, que debo hacer Te extraño tanto que voy a enloquecer Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí A veces pienso que tú nunca vendrás Pero te quiero y te tengo que esperar Es el destino me lleva hasta el final Donde algún día mi amor te encontrará Ay amor divino, pronto tienes que volver a mí El dolor despierto y lo soporto Porque sufro pensando en tu amor Quiero verte, tenerte y besarte Y entregarte todo mi corazón Mi corazón Mi corazón El dolor despierto y lo soporto Y entregarte todo mi corazón 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 Cariñito donde te hallas con quien te andarás paseando Te siento que no me engañas por eso te ando buscando Vengo de tierras lejanas nomás por ti preguntando Me dieron razón que andabas en las tierras michoacanas Que de la piedad viajabas por rumbo del aguacaná Te vieron cuando paseabas por San Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en donde están porque me lo están negando Y galeñando en Zaguayo Y voy pa' ciudad de Hidalgo Mora y Nueva Italia Mora y Nueva Italia Yo te seguiré buscando por esas tierras tan bellas Mora y Nueva Italia Mora y Nueva Italia Ya me sueño acariciando esa carita morena Mora y Nueva Italia Mora y Nueva Italia Mora y Nueva Italia Caminos de Michoacán Y pueblos que voy pasando Si saben en donde están porque me lo están negando Y galeñando en Zaguayo Y voy pa' ciudad de Hidalgo Mora y Nueva Italia 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 Yo pensé que podía quedarme sin ti y no puedo Es difícil mi amor, más difícil de lo que pensé He dejado mi puerta entreabierta, pensando que vas a volver No te apartes de mí, no, no, no Yo pensé que con tanta experiencia conocía todo Y contigo aprendí que al amor no le importa a quién sabe más Y que el tiempo en nosotros no existe por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, no, no, no Todo lo que yo esperé de la vida lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos feiros del que no sabe nada me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, no, no, no No te apartes de mí, no, 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 no Lo que yo esperé de la vida lo he encontrado ее No pensé que sea aire inocente Te me enseñas un mundo De las cosas bonitas y simples Que siempre me dices Por la valida que me haces aquí Y por todo lo que veo en ti No te apartes de mí, no, no, no Todo lo que yo sé de la vida Lo he encontrado solo en ti Y resulta que tú no estás aquí Esos sueños yo que no saben nada Me han sabido hacer feliz No te apartes de mí, no, no, no Te apartes de mí, no, no, no Soy Michoacano hasta el tope y me gusta la loquera La mota y el polvo blanco y también la borrachera Tengo dinero de sobras pa' amanecerme la peda Soy gallo de mucho gusto cuando ando yo en la parranda Rodeado de mis braz bonitas y mis cuates de lavanda Como todo Michoacano, no cualquier ruido me espanta Ya me dicen el motero, yo pienso que es por envidia Otro me dicen coquero porque vendo de la fina Y los montas y ramitos como la raza lo pida Yo tengo mis pensadores que a cualquier hora trabajan Con una bolsa de coca no sienten las desveladas Haciendo jugando de mota, perqueando se la pasan Detrás del miedo hay dinero, hay jabot, tú bien lo sabes En este país me andan curas, ya se han visto cardenales Los jefes son gallocinos con esponlones puntales Ya me despido de todos mis amigos traficantes Ya saben que traigo mota y polvo para invitarles Si quieren comprar ahí traigo Cuando gusten ya lo saben